Hola Pablo, te quería decir que sos un puto de mierda que juega con la gente sin importarte nada negro puto. Andate bien a la mierda. Ya lo sé Flavia que soy un puto de mierda que jugué con vos y que use a tu familia mientras te estaba cagando con otra. No Pablo, no te voy a perdonar, yo te di todo lo que una persona puede dar y mi familia te quería y vos solo jugaste con nosotros. La verdad que lamentamos todo lo que hicimos por vos y lo que te dimos sos una basura andante. Me engañabas, me mentías cuando te preguntaba quién te mandó mensajes y vos me decías. Una amiga. Y yo jamás te creí pero seguía con vos porque te amaba y era una re pelotuda porque era cornuda consciente. Ahora estás con esa te felicito y espero que no le hagas lo mismo que me hiciste a mí porque las mierdas como vos nunca cambian. Nacieron mierda y van a morir mierda. Negro puto.